¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Bueno, pues estamos ya aquí en las labores de limpieza. Después de lo que fue el desfile, y bueno, pues ya dice toda la gente de aquí de servicios públicos. Ya se viene haciendo el trabajo desde donde fue el origen. Ahorita los vamos a invitar a pasar para que vean cada una de las diferentes herramientas que se utilizan. Y bueno, así vienen ya nuestros compañeros, coordinando toda la operativa. Ahorita les vamos a hacer un enfoque para pasarnos para allá. Aquí vienen ya todos los compañeros. Ya ahorita en unos minutos más se va a abrir el paso. Ya se va a abrir el paso aquí en madero. Ya solamente que terminen de limpiar todo. Ya se va a abrir el paso. Ya se va a abrir el paso. Ya se va a abrir el paso. Bueno pues ya en unos momentos más ya quedará abierto Aquí para que transiten con precaución, felices fiestas Gracias por ver el video